Venga, marchando. Allá vamos. El combate más sexy. ¡También, mamá, 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 mamá! Madre mía. ¿Qué tal? Mi goichi. Mi hermosa y puñetera goichi, vamos. Este es su poder más fuerte. Porque en esta fase vamos a necesitar mucho, pero mucho, pero mucho daño. ¡Uf! Mucha potencia. Este Tadakashi nos va a durar una hora. Así que... Preparando una buena ración de cohete y tu... Y luces. Y tus luces. Lucien, acá. Vamos a salir por la punta del cañón. Un buen cañón. Un buen cañón. ¡Qué rápido es el puto halcón! ¡Qué rápido es, joder! ¡Qué rápido es, joder! ¡Qué rápido es, joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía la que me acaba de pegar! ¡Que se está encabritando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Dónde han salido? ¿Qué? Si no te les dan puertas las paredes, es que no sé cómo lo hacen. ¡No han dado! Aquí viene la pelea más larga y dura del juego. Y en la que tenemos que dar todo el potencial. ¡Gracias! 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 ¡Ahí va todo! ¡Madre mía! ¡La solda de Elkka! ¡La venganza definitiva! ¡Ahí va cuacao! ¡Ahí va todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Qué coordinación! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!